Vamos al norte de la capital porque a esta hora el presidente Santos interviene en un foro sobre empleo y equidad en la localidad de Chapinero. Ricardo, los saludo nuevamente. ¿Y qué ha dicho el presidente Santos? Y salir adelante, que es lo que queremos. Carolina, pues a esta hora avanza el conversatorio entre el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y el director del SENA, Alfonso Prada, sobre empleo y emprendimiento por la equidad. Conversatorio que avanza, que ha dicho el presidente de la República, que más de dos millones y medio de personas que buscan empleo aún no lo encuentran y por eso hay que brindar oportunidades que la educación y el trabajo evitan la violencia en el país. Escuchemos lo que dice el presidente y las personas que entrevista él en este conversatorio en este momento. Una unidad del servicio público de empleo, pues inicia un proceso de vinculación a una ruta que se llama ruta diferencial para víctimas del conflicto armado. Desde ahí los enlaces de caracterización que somos nosotros las 39 personas que nos encontramos vinculadas a esta ruta, les hacemos un proceso de acompañamiento, registro, pues también tienen la posibilidad de formación, tienen talleres de competencias blandas donde personas psicólogas y trabajadoras sociales le hacen talleres, los capacitan cómo se deben de presentar a una entrevista de trabajo, la actitud que deben de tomar frente a una entrevista de trabajo, ya que muchas personas a veces le tienen temor a una entrevista. Se les hace un proceso de seguimiento y se postulan a las convocatorias, se postulan a las convocatorias masivas que brinde el centro o a las convocatorias laborales que hayan diariamente en el centro. Carolina, la información que tenemos a esta hora, entonces el presidente de la República se espera y estamos a la expectativa también de que se pronuncie acá durante este foro sobre la posibilidad de liberación del general Sate en el día de mañana o el día viernes. Estaremos expectantes a lo que ocurra acá durante este conversatorio de empleabilidad. Gracias, Ricardo. La defensora del pueblo del municipio de Carmen de Bolívar, famoso por los casos de desmayos entre sus jóvenes, realiza nuevas denuncias sobre los efectos de la vacuna del papiloma humano. La defensora del pueblo de Bolívar aseguró que estudian acciones legales contra dos EPS que fusionan en el municipio de Carmen de Bolívar por la deficiente atención a dos niñas enfermas después de recibir la vacuna contra el papiloma humano. Dos casos, por lo menos, estamos hoy en día considerando la presentación de acciones de tutela por vulneración al derecho a la salud en unos casos que tienen que ver con las EPS Clínicas General del Norte y Cajacopi. Así que esperamos el análisis que estamos haciendo de los casos para efectos de la presentación de las acciones que sean del caso. La funcionaria agregó que también existe en ese municipio denuncias sobre deserción escolar producto de los síntomas posteriores a la aplicación de la dosis. En las últimas horas, miembros del GAULA capturaron a un hombre de 20 años de edad en el momento en el que extorsionaba a un comerciante de Cundinamarca. Tropas del GAULA Cundinamarca ha adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional en coordinación con el CTI de la Fiscalía capturaron en flagrancia a un extorsionista de comerciantes en Bogotá. La captura se produjo en el barrio 20 de Julio cuando el presunto delincuente de tan solo 20 años había citado a la víctima a una comerciante del sector inmobiliario para el pago de 100 millones de pesos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, desde el pasado 12 de noviembre el sujeto realizaba múltiples llamadas intimidatorias a su víctima para exigir el dinero a cambio de no causar daños a su integridad. Al momento de la captura, el presunto extorsionista se declaró inocente y argumentó que unos conocidos le habrían contactado con la única misión de recibir el dinero para entregarlo al responsable de la extorsión. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por el delito de extorsión agravada. Este es el segundo caso de extorsión frustrado en esta semana.